Atención, patroa doblado, medio plan izquierdo, medio plan derecho, media vuelta, acelerador, medio plan derecho, media vuelta, acelerador, medio plan derecho, media vuelta, acelerador, medio plan derecho, medio plan derecho, media vuelta, acelerador, medio plan derecho, el 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 derecho de la derecho, el 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 Medio plan izquierdo, ya. Saludar, ya. Atención, por medio plan izquierdo, ya. Cambiar el paso, ya. Apretar el paso, ya. Plan izquierdo, ya. Falta, plan izquierdo, ya. El descansó, ya. Firme, ya. Medio plan izquierdo, ya. Atención, por frente izquierdo, ya. Paso, medio plan izquierdo, ya. Pronto derecho, ya. Atención, paso redoblador, ya. Falta el paso, ya. Pa lo que perca. Pa lo que perca. Atención, paso redoblador, ya. ¡Gracias!